Vamos juntos a ganar y el triunfo a llevar Como nuestro equipo no hay igual, fiel a nuestra meta estamos ya ¡Vamos equipo a ganar! ¡Chloe! ¡Ay, mi pierna! ¿Puedes levantarte? Vamos, con cuidado ¡No puedo! Creo que me rompí la pierna ¡Ay no! Pronto tenemos la competencia y eres la capitana Tenemos que buscar un reemplazo urgentemente Ya sé quién te reemplazará Pues al fin aquí está nuestro hogar, así que ¿qué dices? ¿Te gusta? Ajá Me gusta un montón ¿Pero qué pasa? ¿Por qué estás tan molesta? Porque quiero volver, ¿por qué nos mudamos? Porque no tenemos dinero Y además la casa más barata estaba en esta ciudad Pero, pero quiero regresar Con mis amigos y equipo de porristas Verás que encontrarás amigos nuevos ¿Y porristas? Estoy seguro que en la nueva escuela también hay un equipo ¿Tú crees? Por supuesto, todo va a estar muy bien Vas a ver que sí ¿Y si no me eligen? ¿Acaso tú olvidaste quién eres? Y que además eres un excelente porrista No lo olvidé Pero aún así me da miedo Nosotros somos deportistas Y aunque hace bastante tiempo que no hago nada por mi lesión en mi rodilla Pero tú eres la mejor, recuérdalo, eres una campeona Gracias por tu apoyo Yo creo en ti, todo va a salir muy bien Ella es genial Quiero ser como ella Lo sé, es una belleza Entonces pensé en la porra ¡Oh, guau! ¿Cuál es esa revista? ¿Eva? ¡Guau! ¡Es Britney! ¡La porrista más popular del país! A ver No tiene nada de especial Pronto seré la más popular Y todo mundo se olvidará de ella Hola a todos ¿Qué? No, no puede ser ¡Britney! ¿Puedo tomarme una poco contigo? Yo también quiero una, por favor, sí, puedo, puedo ¡Eres genial! Así es, esto es muy genial ¡Quiero otra foto! Yo también quiero una foto ¡Alto ahí! ¿A dónde vas? ¡Pero es Britney! ¿Y qué? Te dije que aquí te quedas Está bien Perdón ¿Ahora vas a estudiar en nuestra escuela? Sí Mi papá y yo nos mudamos ¡Guau! ¿Puedo abrazarte? Yo también, yo también Te quiero mucho, de verdad ¡Qué chido eres! Chloe, ¿cómo estás? Déjame ayudarte Bueno, ¿qué te dijo el doctor? ¿Cuánto tiempo no podrás entrenar? ¡Durante dos semanas! ¡Pobrecita! ¡Sí! Quiero decir Lo, lo siento Mucho ¿Eso significa que no podremos participar en la competencia? ¿Cómo es eso? ¡No! ¡Nuestro equipo es el mejor! ¡No podemos perdernos la competencia! Entonces necesitamos encontrar un reemplazo La competencia es en una semana Sí ¡Qué lástima que no puedas participar! Me recuperaré rápido Me recuperaré rápido Soy la capitana Y las capitanas ¡No se rinden! ¡Burristas! ¡Adelante! Tranquil, tranquil Tienes que cuidarte Todavía tienes que volver al equipo Sí El capitán no puede defraudar al equipo Por supuesto que no Solo que pronto ya no serás la capitana Estoy tan contenta de que hayas venido después de todo Pues tengo que elegir a mi mejor reemplazo Ya sabemos bien quién te reemplazará ¡Adelante! ¿Quién es el primero? ¡Buenos! ¿Qué? ¡Empecemos! ¡Sí! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡No puedo ocultarlo aún más! ¡Disculpa! ¡Ey! ¡Hello! Ah, sí ¿Qué piensan? ¿Qué canción es esa? ¿Este no es el casting para el club de teatro? ¡No! ¡Ups! Lo siento Oh, sí El que sigue ¡Eh! ¡Hola! Eh, eh, eh Buenas Empieza ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Eh! ¡Maldición! ¡Me equivoqué! ¿Qué es esto? A ver, Melanie ¡Tranquilízate! ¿Qué está haciendo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Somos las mejores! ¡Ay! ¡Se me olvidó otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Elíjanme, por favor! ¡Les prometo! ¡Aprenderé todo! ¡Aprenderé todo! ¡Aprenderé todo! ¡Esta no! ¡Esta tampoco! ¡Esta tiene dos pies izquierdos! ¡Ah! Chloe, no te preocupes Definitivamente encontraremos a alguien ¿A quién? ¡Ya hemos visto a todos! ¡Hola! ¿Aquí es la selección para el equipo de porristas? ¡Wow! ¡Eres Britney! ¡La mera Britney! ¡Pues sí! ¡No cumple el perfil! ¿Por qué? ¡Ella! ¡Ella es pobre! Estropearía la imagen del equipo Pero ella es la campeona nacional ¡Así es! ¡Te queremos en el equipo! ¿En serio? ¿Qué? ¿Ni siquiera va a hacer la prueba? ¿Para qué? Chloe y yo vimos todas sus actuaciones en YouTube ¡Ella es perfecta! ¡Eva! ¡Eres mi amiga! Y yo estoy en contra de seleccionarla ¡Yo soy la capitana! Y la última palabra es mía ¡Britney! ¡Estás en el equipo! ¡Ay, no! No le gustó mucho a ella, ¿verdad? ¡Da igual! ¡Eres la mejor! ¡Gracias! ¡Estoy en el equipo! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Alégrate mientras puedas! ¿Y a ustedes les gustaría estar en un equipo de porristas? ¡Escríbelo en los comentarios! ¿Qué te parecen estos? No, están horribles ¡Pero ni siquiera los miraste! ¡Horribles! ¿Y estos? A ver, salta Eva Eva, ¿qué no captas? ¿Qué cosa? Saltar como en la competencia ¡Ah! Y uno, dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho ¿Qué tal? No, están feos ¡Ahora vas a ver pompones de verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eva! ¿Dónde estás? Ya voy Mira ¡Guau! ¿Están hechos de dinero? ¡Uy, sí! ¡Oh! ¡Genial! Justo lo que quería ¡Ah! Mientras voy a la caja a pagar Mmm, sí Toma Vete ¡Qué chido vender dinero falso! ¡A cambio de billetes reales! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué onda, pa? Britney Cuéntame, ¿cómo te fue en tu primer día de escuela? Resulta que soy popular aquí Y me eligieron Como porriste en el equipo local ¡Pero eso es genial! Eso es lo que tú querías Sí Solo que no tengo pompones Y en la tienda local están muy caros ¿Y? ¿De qué te preocupas? Papá va a resolver esto ¿Qué es esto? Ahorita lo verás ¡Y listo! ¡Gracias, pa! Estos son los mejores pompones del mundo Y tú, que estabas triste ¡Vamos, chicas, adelante! ¿Por qué no viniste a la cafetería? ¿Por qué me enviaste a la tienda por el labial rosa? ¡Perfecto! Por cierto, aquí está Ya no lo quiero Tráeme una foto Tráeme los pompones Toma Ok ¿Y? A ver Ajá ¿Posa? ¿Posa? ¡Esta foto está genial! A ver, dámelo Hay que publicarlo en Instagram Oye ¿Dónde están los me gusta? Pues, lo acabas de publicar ¿Y qué? Siempre tengo cientos en el primer segundo Calcetines con agujeros ¿Y qué? También se ven lindas Esto definitivamente obtendrá muchas vistas ¡Miren a la popular de Britney! ¡Qué oso! Emma Humillar a los demás No te hará popular ¡Guau! Mira lo que escriben debajo del video de Britney Muy padres calcetas tienes, Britney Britney, ¿eres mi amor? Quiero esos mismos calcetines ¿Qué, Eva? ¿Qué diablos es esto, Eva? ¡Eva! ¿Ah? Uy ¿Aquí estoy? ¡Devuélremelo! Alcánzalo si puedes ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Devuélveme! ¿La pobre Melanie quiere que le devuelva su mochilo? ¡Sí, sí! ¡Pues intenta atraparlo! ¡Ay! Me pregunto, ¿qué hay dentro? ¡Oh! ¡Ups! ¡Mis cosas! ¿Qué pasó aquí? ¡Oh! ¡Otra perdedora! Déjame ayudarte. ¡Qué grosera eres, Emma! ¿Qué? ¿Me dijiste algo? ¡Sí! ¡Entonces te sacaré del equipo! ¡No! ¡La capitana es Chloe! ¡No tú! ¡No por mucho tiempo! ¡Vamos, Eva! ¡Gracias, Britney! ¡Oh, Britney! ¡Yo te estaba buscando! ¿A mí? Pues sí, yo te quería invitar a mi casa. Y bueno, si tú quieres, puedes traer a una amiga. No lo sé. ¡Allí estaremos! ¡Toma eso! ¡Ey! ¡Con cuidado! ¡Que no me atinas! ¡Está aburrido! Martín, ¿sabes dónde está papá? ¡No puedo comunicarme! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ema! ¿Qué hacen ellas aquí? Yo fui quien las invité. Esta es nuestra casa y ellas son nuestras enemigas. Tus enemigas son mis amigas, hermana. ¿Emma es tu hermana? Lamentablemente, sí. ¿Pero cómo? Nadie en la escuela lo sabe. Pues porque nosotros no nos soportamos ni un segundo. Por eso nos ocultamos. Pero ahora estas dos ya lo saben. ¡Córrelas! ¡No lo creo! ¡Se lo dirán a todos! ¡No es cierto! Sí, claro. No podrías entenderlo. Ni siquiera tienes amigos. ¡Sálgase! ¡Rápido! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué dijiste? ¡Uy! ¡No habrá clase! ¡Una hora genial! Pero no nos vamos a casa. Cada uno de ustedes pasará al pizarrón y nos dirá qué les gusta hacer en su tiempo libre. Preferiría irme a casa. Emma, ¿hay algo que no te guste? ¡Entonces tú pasa primero! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ¿qué les puedo decir? Me gusta ir a... comprar ropa de marca. Por ejemplo, lo que traigo puesto. ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Britney! ¡Britney! ¡Ajá! Tus calcetas están geniales. ¡Gracias! ¡Sí, es cierto! ¿Me podrías hacer unas iguales? ¡Está bien! También viajo a diferentes países, paseo y... ¡Oigan! ¿Me están escuchando? ¡Oh! A nadie le interesa escuchar nada sobre tu vida de... ¡Niña rica! ¡Sí! ¡Mejor que Britney hable! ¡Sí, sí! ¡Britney! 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 Pues como quieran. Seguro va a contarnos cómo busca su desayuno en la basura. Bueno, yo... ¡Vamos, Britney! ¡Tú puedes! En mi tiempo libre, ayudo a los animales y a las personas sin hogar. Aunque no tengo dinero, los ayudo con... algo voluntario. ¡Ja, ja, ja! ¡Ayuda a otros! ¡Que se ayude a sí misma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso está muy bien, Britney! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Pritney, eres tan buena! ¡Eva, otra vez! ¡Oh, lo siento! ¡Lo olvidé! ¡Ahí estás! ¡Ahorita me las vas a pagar! ¡Hola, por Dios era! ¿Qué quieres? ¡No conseguirás nada! ¡De eso me encargo yo! ¿De qué diablos estás hablando? Primero te metiste en mi equipo y ahora te estás metiendo con mi hermano. ¡No sabía que era tu hermano! ¡Mentiras! ¿Quieres arruinarme la vida, ¿verdad? ¡Déjame en paz, Emma! ¡Siéntate! ¡Aún no termino! ¡Ya me tienes harta! ¡Cómo te atreves a tocarme! ¡Chicas, qué buena tenerlas aquí! ¿Qué está pasando? Nada, solo estaba teniendo una agradable charla con Britney. ¡Sí! Tengo malas noticias. Chloe no podrá volver al equipo hasta dentro de un mes. ¡Genial! ¡Qué diga! ¡Qué pesadilla! Entonces, la escuela hará una competencia para elegir a la nueva capitana del equipo. ¡Esta es mi oportunidad! ¡No te esperances! ¡Yo primero! ¡Ay, soy muy inteligente! ¿Estás de acuerdo, Eva? Sí, eres la más inteligente. Tuve que pagarle al maestro para cambiar los términos de la competencia. Pero sigo teniendo mucho dinero. ¡Aún no entiendo para qué! ¡Igual arruinaste el traje de Britney! ¡Siempre debes tener un plan B! ¡Ah, por supuesto! Bueno, ya, ¿qué hacemos aquí? ¡Vamos a ensayar! ¡Ven! A ver... ¡Tres, dos, uno! A ver... ¡Vamos juntos a ganar! ¡Vamos juntos a ganar! ¡Y el triunfo a llevar! ¡Y el triunfo a llevar! Como nuestro equipo no hay igual... Como nuestro equipo no hay igual... ¡Fiel a nuestra meta! ¡Estamos ya! ¡Ah! ¡Eva! ¡Me pisaste! Perdón, no fue a propósito. Ya me estoy cansando de ti. Sería mejor si tuviera otra compañera en el equipo. ¿Ah, sí? Entonces, búscate otra. Eva, ¿qué te pasa? Estoy harta. Me tratas como una chacha, no como una amiga. ¡Me voy! ¡Ja! Pues vete. Igual en cinco minutos volverás. ¡Ja! ¡Mi traje de la suerte! Espero que hoy también me traigas buena. ¿Con qué te trae buena suerte, no? Ahora lo decoraremos. Un agujero por aquí. Eso es. Muy bien. Y otro por acá. ¡Ja, ja, ja! Ahora sí veamos cómo te desempeñas sin tu traje. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Es hora de cambiarme! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Rompieron mi traje! ¡Ahora no tengo nada que ponerme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Britney, Britney! ¡Ja, ja! ¡Ya lo sabes! ¡Mi traje! ¡Ja, ja, ja! ¿Tu traje? ¿Qué le pasó? ¡Wow! Seguramente fue Emma. ¡Pues sí! ¿Quién más? ¡Eso complica las cosas aún más! ¿Escuchaste las nuevas reglas del concurso? ¿Qué dicen? ¿Le cambiaron algo? ¡Sí! Miss Christy dijo que solo aquellos que actúen en parejas pueden competir. Eso significa que Emma estará con Eva. ¡Y yo estaré sola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nuestra primera candidata para capitana del equipo de porristas es Emma. ¡Y su compañera, Emma! ¡Aplausos! ¡Woo! ¡Ema! ¡Woo! ¡Vamos juntos a ganar! ¡Y el triunfo a llevar! ¡Como nuestro equipo no hay igual, fiel a nuestra meta estamos ya! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Alto, alto, alto! Emma, ¿dónde está Eva? ¡No la necesito! ¡No me entendiste! Las reglas son para todos. Solo puedes participar en pareja. ¡Estás descalificada! ¡Oh! Yo debería ser la capitana del equipo. ¡No entiende! Emma, salte del escenario o te mandaré con el director. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Y nuestra próxima candidata, Britney! ¡Woo! ¡Hola a todos! ¿Y con quién vas a participar? ¡Conmigo! ¡Woo! Ah, está bien. ¡Adelante! ¡Aplausos, aplausos! ¡Woo! ¡Y uno, dos, tres, cuatro! ¡Vamos juntos a ganar! ¡Y el triunfo a llevar! ¡Como nuestro equipo no hay igual! ¡Fiel a nuestra meta estamos ya! ¡Woo! 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 ¿Qué te pasa? ¡No salió súper bien! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te alcancé! ¡Ah! ¡Gracias, Martín! Si no fuera por ti, me rompo la pierna. ¡Mmm! ¡Ay, hermano! Igual me desharé de ti, Britney. ¿Dónde está esta escuela? Tal vez sea así. O así. ¡Ah! ¡Oh! ¡Un señor! Tal vez él sepa. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi hija tiene una actuación muy importante el día de hoy en su escuela, pero no tengo idea de cómo llegar. ¿Usted sabe cómo? ¡Oh! Yo también voy a la escuela de mi hija a ver su actuación. Si quiere, puedo llevarlo. Espera. ¿Antoni? Eh, Bill. ¿Vives en esta ciudad? Sí. Y no solo eso. Además, soy el hombre más rico de esta ciudad. ¡Interesante! Me pregunto cómo lo lograste. Te convertiste en el capitán de un equipo de fútbol. Pues sí. Yo fui un mejor capitán que tú. ¡Tú! Me tendiste una trampa. Yo me lesioné por tu culpa y mi carrera se acabó. ¡Tú arruinaste mi vida! Ay, por favor cálmate. No fue para tanto. Y ahora soy pobre. A veces ni siquiera para comer me alcanza. Y además mi esposa me ha dejado. Lo siento. Yo de verdad no sabía, no sabía nada de eso. No sabías, dices. Buena suerte. Oye, ¿no quieres que te lleve a la escuela? Puedo llegar solo. Entonces, según los resultados de la votación del jurado, la nueva capitana del equipo de porristas es... ¡Britney! 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 ¡Gracias! Estoy muy agradecida. Te felicito, Britney. Toma tu medalla, ganadora. ¡Gracias! Y por supuesto, estas flores son para ti. Aquí tienes. ¡Muy bien! ¡Muy bien, hija! ¡Ella es mía! ¡Es mi hija! Estoy tan contenta de que hayas ganado. Serás un gran reemplazo. ¡Yo debería ser la capitana! ¿Me preparé en vano para que Chloe se rompiera la pierna? ¿Así que fuiste tú? ¡Sí! ¡Esto es mío! ¡Suéltame! ¿Por qué no te caíste? ¿Cómo? ¡Tú la salvaste! ¿Por qué la salvaste? ¡Hija, tranquila! ¡Ya tranquilízate! ¡Eso es mío! ¡Papá! ¡Haz algo para que me hagan capitana! ¡Dales dinero! ¡Yo quiero ser la capitana! ¡Dales dinero! ¡Entonces tu hija quería deshacerse de la mía! ¿Se conocen? ¡Sí! ¡Este es el disque amigo que después me terminó lastimando! ¡Todo está claro contigo, Anthony! ¡Tu hija es una copia idéntica de ti! ¡A la mecha! ¡Pero qué clase de familia me estoy cargando! ¿Y yo qué pensé que éramos amigas, Emma? ¡Estás expulsada del equipo! ¡No puedes! ¡Porque ya no eres la capitana! ¡Yo te expulso! ¡Hurra! ¡Felicidades! ¡Yo sabía que podías ser la mejor! ¡Tú eres el campeón! ¡Sabía que podías con esto! ¡Tú eres excelente! Muy bien Pues una raya más a la tigresa ¿Tengo tantos premios? ¿En serio todavía dudas de ti misma? ¡Pero si eres la mejor! ¿Quién es? ¿Estás esperando a alguien? ¡No! ¡Martín! ¡Hola! Papá, él es Martín Mi... ¡Novio! Me he encantado de conocerte Solo que no vine solo Buenas tardes ¿Y tú qué haces aquí? ¿Quieres seguir arruinando mi vida? En realidad yo solo vine a disculparme Porque es mi culpa que tú y tu hija vivan en la pobreza ¿En serio? ¿De verdad te estás arrepentiendo? Sí Fui un adolescente estúpido Y no me di cuenta que pasaría nada grave Y ahora me doy cuenta de todo Por eso aquí estoy Aquí tienes ¿Y qué es esto? Este dinero debería de ser suficiente para una buena casa Y... Bueno, señor Vila Nuestro papá también le gustaría ofrecerle ser el... Entrenador personal de nuestro equipo de fútbol Pues... La verdad no lo sé ¡Vamos, papá! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Pues bueno! ¡Estoy de acuerdo! ¡Hurra! ¡Hurra! Bueno, ya que todo está decidido Pues ahora vengan a visitarnos Yo no voy Ahí va a estar Emma Tranquila, tú no te preocupes por eso Sí Envía a Emma a una escuela de niñas malcriadas para que la reeduquen ¡Oh, guau! Definitivamente le ayudarán Entonces, ¿vendrán a visitarnos? ¡Sí! ¡Hurra! ¡Esto! ¡Esto es una... ¡Esto es una... ¡Miguelas! ¡Miguelas! ¡Qué chido! Gracias por invitarme, chicas No nos divertíamos así hace mucho tiempo ¿Qué más haremos? Podríamos hacernos peinados ¡Sí! Yo, Primi Está bien ¿Qué peinado quieres? Ah... Bueno, este ¡Hurra! ¡Te quedará muy bien! ¡Listo! ¡Mira! ¡Genial! ¡Esto es justo lo que quería! Hola, perdón por llegar tarde Es que... ¿Qué es esto? ¿De qué estás hablando? ¡De esto! ¿Por qué le hicieron un peinado como el mío? ¡No eres la única con ese peinado! Claro Ahora Emma también O mejor dicho, no ¡Ay! ¡Ay! ¡Déjame ir! ¡Loca! ¡No puedes copiarme! ¡Chicas, basta! ¡Es solo cabello! ¡Ese es mi estilo! Chicas, será mejor que me vaya ¡No! ¡Quédate! No, continuamos la próxima vez ¿Ves lo que has hecho? ¡Que se vaya! ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Quiero vestirme! ¡Estoy hermosa! ¡Me encanta! ¡Es increíble! ¡Hola a todos! ¡Aló! ¿Por qué nadie me pela? ¿Qué hacen todos ahí amontonados? ¡No puede ser! ¡Dile a Emma lo genial que se ve! ¿Estás loca o qué? ¿Cuál es el problema? Estás usando mi color de ropa El color rosa no te pertenece Existía antes de que naciera No en nuestra escuela Aquí lo inventé Yo, yo soy el color rosa ¡Win! ¿Qué haces? ¡Quítatelo rápido! ¡Ay! ¡Déjame! ¡Me lastimas! ¡Win! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Esto es solo ropa! ¡Este es mi color! ¡Váyanse al diablo! Emma, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien ¡Necesitamos calmarla! ¡De hecho sí! ¡Win! ¡Espera! ¡Win! ¿Por qué estás tan enojada? No es obvio Esa copiona me robó mi color ¡Pero si son amigas! ¡Las amigas no hacen eso! Ya bájale, nos vas a contagiar tu mala vibra ¿Mala vibra? ¡Este es mi estilo! ¡Y solo mío! ¡Soy la reina de esta escuela! ¡Y yo solo puedo vestirme así! ¡Ya basta! Emma, tienes razón Tú no inventaste ese color Es la verdad ¿Qué les pasa? ¿Están de mi lado o del suyo? ¿O acaso ya olvidaron que sin mí no son nada? ¡Cientos de miles de seguidores las empezaron a seguir después de que las etiqueten mi foto! No, no se nos ha olvidado Pues cuidadito O si no, ya saben ¿Y Emma? Sí es cierto Tengo que darle una lección a esa malagradecida ¿Y qué vas a hacer? No sé Primero necesito calmarme Eh... Ir de compras ¡Sí! ¡Ir de compras! ¡Sola! ¿Y... ¿Y nosotras? Ese será su castigo Por apoyar a Emma Basura Horrible Definitivamente no ¡Esto es lo que necesito! ¡Mi tono favorito! Tengo que probármelo A ver, a ver ¿Qué escogió ella? ¡Ajá! Aquí está Su cambio Ajá Gracias Ah, gran elección Por cierto Hasta la otra chica compró exactamente el modelo ¿Qué otra chica? ¡Oh, Gwen! ¡Hola! También me gustaría comprar esta pulsera Ah, justo ella ¿Te estás copiando de mí? ¿De qué estás hablando? ¡De esto! ¡Oh, genial! ¡Te compraste el mismo vestido! ¡Eres tú la que se compró el mismo vestido! ¡No! ¡Yo ya lo traía! ¡Ja! ¡Desgraciada! ¡Oh! Eh... ¿Qué le pasa? No le preste atención Ella está un poco... Loquita Mejor cóbrame la pulsera Ah, sí, por supuesto Genial Nuevo color Nueva yo Ahora sí Emma no podrá copiarse Ah, hola chicos ¡Hola! ¿Qué onda? ¿No notaron nada nuevo? Eh... ¿Manicúre nuevo? No Eh... ¿Nuevo peinado? ¡Tengo el mismo peinado! Observen bien ¡Hola a todos! ¡Guau! ¡Ese color te queda mejor que el rosa! ¡Te queda deslumbrante! ¡Oigan! ¿Qué onda? ¡Yo tengo el mismo atuendo! ¡Ah! ¡Eso es lo que debíamos notar! ¡Que te habías vestido como Emma! ¿Qué? ¡Ella es la que se vistió como yo! ¡Ella! ¿Acaso me espías? ¿Estás enferma o qué? ¿Por qué haría algo así? Pues sí, Gwen ¿Cómo Emma iba a saber que ibas a venir vestida así hoy? ¡Ah! ¡Me ha de estar espiando! ¡A través de mi ventana con binoculares! ¡Puso una cámara espía en mi casa! ¡No lo sé! O tal vez eres tú la que se copia de mí ¡Ya admítelo! ¡No pasa nada! ¡Ya me tienes hasta el gorro! ¡Loca! ¿Dónde están todos? ¿Por qué nadie contesta el teléfono? Intentaré otra vez ¡Maldita sea! ¡Me manda a buzón! ¿Qué es esto? Las chicas debieron haber llegado hace media hora ¿Para qué me maquillé entonces? ¡Ya sé! Voy a escribirle a Donnie Estoy segura que vendrá corriendo A ver, ¿cuál es su Instagram? ¿Qué? ¿Todos están en la fiesta de Emma? Bueno, esta sí no se la paso ¿Qué les parece la fiesta, chicos? ¡Genial! ¿Con qué te andas divirtiendo? Bueno, ahorita te haré bailar Emma, qué chida fiesta No soy Emma Soy Gwen Ay, perdón Es que se parecen mucho Vete al diablo Esto sí es una fiesta ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué onda con la música? ¡Sí! ¿Quién la apagó? Se acabó la fiesta Gwen, ¿por qué apagaste la música? Porque no me invitaron ¿De qué hablas? Todos pensamos que vendrías Ups Creo que olvidé enviar la invitación Pues, ¿qué importa? Gwen vino de todos modos Así que, ¡vamos a bailar! Nadie va a bailar Y tú y yo hablaremos aparte No seas tan amargada ¡Divirtámonos! ¡Yujú! ¿En serio no se dan cuenta De cómo es que me imita? ¿Sabes, Gwen? Creemos que ya estás paranoica ¡Oh, sí! Y hasta que te calmes No te vamos a hablar Sí ¿Ah, sí? Pues yo... ¡A bailar! ¡Yujú! Soy una broma para ustedes ¡Sí, toma eso! Vas a perder ¡Maldita sea! ¡Sí! ¡Gané! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¿Sabes? Nunca pensé que Emma jugara a FIFA Pues sí, esa es Mi chica Sí, claro Es la parecida ¿Qué onda, chicos? ¿Tienen hambre? ¡Sí! Les trajimos cupcakes ¡Genial! ¡Qué ricos! ¡Sí, son deliciosos! No puedo creer que Emma Los haya horneado ya misma ¿En serio? No inventes ¿También eres cocinera? Un poquito, sí Eres la mejor ¡Emma! Eres tan genial Y amable Sí Eres mucho mejor que Gwen Sí, chicos Soy mejor Con ganas, chicas Y... ¡Chiquitibúna la bimbomba! ¡Chiquitibúna la bimbomba! ¡Muy bien, chicas! Vaya, 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 vaya ¿Qué tanto están haciendo? Miren nada más Es la propia Gwen La reina de la escuela Porque mi equipo está entrenando sin mí Lamento decirte esto Pero ya no es tu equipo ¿Cómo que no? Ahora nuestra capitana es Emma Son mis borristas por derecho Oh, ya no Yo fundé este equipo Y solo yo puedo decidir quién es la capitana Lo siento, Gwen Pero la mayoría decidió que Emma es mejor que tú Sí, chicas Levanten la mano ¿Quién vota por Emma? ¿Y ahora? ¿Quién vota por Gwen? ¿Lo ves, cariño? Este equipo ahora es mío Pues quédatelo Crearé uno nuevo Pues entonces, buena suerte ¿Qué onda, chicas? ¿Seguimos? ¡Sí! Y uno, y dos, y tres, y cuatro ¿Qué tanto escribe en su diario? Ahora descubriré todos sus secretos Oh, aquí está su mochila Ahora descubriré lo que esconde Andar esculcando las cosas de los demás Definitivamente no es bueno Pero en la guerra y el amor Todo se vale A ver, ¿qué tenemos aquí? Lapicera labial Ajá Aquí está A ver ¿Qué dice? Veremos ¡Ay! No lo puedo creer Esto es todo un plan para robarse mi vida Con esto por fin todos me creerán Amigos No, hombre, ni se imaginan ¿Qué onda todos? ¿Qué onda, bro? ¿Y qué tal van? Chicos, oigan Miren lo que encontré Solo no nos salgas con que la malvada Emma Está copiando a la pobre de Gwen otra vez Exactamente Y tengo las pruebas Miren ¿Qué es esto? Sí Son un montón de fotos tuyas ¿Quieres mostrarnos tu álbum de fotos? No Sigue leyendo Este es el plan de Emma Para robarse mi vida ¡Qué tontería! Sí Ya no sabes cómo llamar la atención Pero es la verdad Encontré este cuaderno en su mochila Sí, claro No pensé que caerías tan bajo Vámonos, chicos Pero ¿Por qué no me creen? ¡Traidores! ¡Auch! Bueno No importa Mañana la expondré Aquí tienes tu pastel de chocolate favorito ¡Gracias, mamá! Tu mamá y yo tenemos una sorpresa Aunque tu cumpleaños es dentro de un mes Pues aquí Tienes ¿El iPhone 13? ¡No puedo creerlo! ¡Muchas gracias! Te amamos, hijita ¿Qué está haciendo ella aquí? Niña ¿Quién eres tú? Yo Soy su hija Gwen Nuestra hija Está aquí Y tú eres un vagabundo Sí Amo a mis padres Y ellos me aman a mí Y me acaban de regalar un iPhone 13 Este es mi regalo ¡No! ¡Dámelo! ¡No! ¡Lo rompiste! Niña, sal de aquí antes de que llame a la policía No te preocupes, cariño Te compraremos uno nuevo Nunca vuelvas a esta casa Pero papá Soy yo Tu hija Ella Es una impostora Mi hija es la reina de la escuela Y tú eres una fotonga Pero Pero papá Necesitamos poner una alarma Para que ninguna chusma entre aquí Hasta se robó a mis papás Ya no tengo a nadie A ver ya Necesito saber cómo entrar a la casa No quiero pasar la noche en la calle Ay Desgraciada Hasta se queda en mi habitación Genial Se fue Ay Maldición Mi rodilla A ver ¿Qué estaba haciendo? Melanie Tina Donnie Martin No manches También quiere robarle su vida Necesito contarles a todos Ah Si es cierto Ay Au Ouch Ay 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 Sí Qué chido Sí Estoy de acuerdo Espero que estén contentos de verme Porque ahorita estarán en shock ¿Y ahora qué? Gwen Aquí está Y Vean Por favor Vean Vean ¿Qué es eso? ¿Mis fotos? ¿Qué es esto? ¿Un tipo de expediente? Lo hizo Emma Ella quiere robarles la vida a cada uno de ustedes Es en serio Ya estás alucinando Sí Hacer los cuadernos a cada uno de nosotros probablemente te tomó mucho tiempo No No fui yo Fue Emma Sí Sí, sí, claro Por supuesto Emma Es peligrosa Ya me robó todo Incluso A mis papás Y ustedes Son Los siguientes ¿Tú misma te crees estas tonterías? ¿Ey? ¿Están todos aquí? ¡Mírenla! Ya se está Copiando de ustedes Hola Hola Oye, ese es mi saludo Tina Es tu falda Sí, es cierto Yo también tengo una falda así en mi casa Y mis zapatos Entonces es cierto Emma ¿Cómo pudiste? ¿De qué están hablando? Sobre esto ¡Ay, qué chismosa! ¡Suéltalo! ¡Ya cálmense! ¡Me arruinaste todo! O sea que todo este tiempo Gwen tenía razón Y nosotros nos Nos reímos de ella Porque es una fracasada Emma Será mejor que te vayas Pues me largo Perdedores Gwen Perdóname por no haberte creído desde un principio ¡Sí! ¡Perdónanos también! ¡Qué ciegos estábamos todos! Por supuesto que los perdono Lo importante es que todo sea claro ¡Sí! 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 Escribe 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 No voy a copiarle a nadie Ya es suficiente ¡No! Por haber robado mi saludo Y nuestra ropa ¡Demonios! Debes recordar esto Por el resto de tu vida ¡Inma! ¡Basta! Y está bien Está bien Ya no lo haré ¡Basta! 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 ¡Suscríbete al canal!